... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, pues amigos, bienvenidos al programa de Acordeón de Trejas TV Show Estamos aquí en el Couch, en un restaurantito que se llama, aquí se llama Leroy's Fried Chicken Si vieron hasta el pollo y la comida que sirven aquí en este lugar Vamos a presentarles el primer programa del año 2014, hoy este domingo, ¿verdad? Vamos a empezar con una presentación, una presentación bien rara que se llevó a cabo este año que pasó donde estaba Flavio Longoria, Flavio Longoria, el hijo de Valerio Longoria y Gilberto García de los dos Gilbertos, con Rubén de la Cruz en el bajo Aquí está para que miren el que estoy presentando Bienvenidos al programa de Acordeón de Trejas TV, aquí comenzamos en el Intro Ay amigón no te enredes Cuídate de esa mujer Es traicionera técnica No le des mucha importancia Que no te sabrá querer Esa ingrata con quien anda Yo la conozco muy bien Si te dicen que te quiere Si te dicen que te adora No se lo debes creer Te recomiendo esa ingrata Como de la mera falsa Que no tiene compasión En ella no jugó el alma Ni la sangre entre sus besos Yo sé que tiene una piedra En el lugar del corazón ¡Giberto Macías! ¡Buen aplauso para Giberto! ¡Feliz suerte, brother! Bueno, pues ahí presentamos la presentación de Flavio Longoria Y Flavio Longoria Pues vino de San Antonio A presentar Y la única razón Que presentamos a mi pueblo Porque fue una cosa Una rareza, verdad Que se junte a alguien Como Gilberto García De los dos Gilbertos Que el estilo de Gilberto García ¿De quién es? Viene de San Antonio De Mr. Valero Longoria Y verdad, y verdad Y ahora fíjate Aquí está Flavio con él Qué raro, verdad Que se presentó Gilberto Con Flavio Longoria Bueno, vamos a continuar En el programa De Acordiona de Texas TV Show En este día Gracias a todos estos jóvenes Que están aquí con nosotros Presentándonos En el programa, verdad Aquí en este restaurante Que estamos aquí En el Couch Pero uno de los conjuntos Que siempre ha sido Bien constante A mí, año tras año Y then They're always at the top Que son el conjunto De los fantasmas Del Valle Así es López Los fantasmas del Valle Comenzaron en el late 60's Así nos dijo Hector Barrón Que es el dueño de la banda Y ever since then Han estado arriba Y arriba Y arriba Y todavía siguen siendo Uno de los favoritos En el Valle En San Antonio Y en México Y en México Uno de los favoritos conjuntos Que por muchos años Han seguido La música Al estilo conjunto Los fantasmas del Valle De la ciudad de Mercedes Y aquí están para todos ustedes El del año 2013 El año que acaba de pasar El top of the band Aquí están Los fantasmas del Valle Cuántas veces Te dije llorando No puedes contigo Ni me eches mentira Porque vas a quedarte En la calle Tirada y perdida Perdiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un colunio Cuando subes Se siente bonito Pero cuando van Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se siente Que de repente Se lo lleva el viento Me lo dije Me lo dije Y a tomar la suerte Pero sí viviría agradecido Si en estos momentos te lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Entendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se enseñe Que de repente se lo lleva el viento Bueno pues la presentación de los fantasmas del Valle en el programa de Acordeón a Texas TV Un programa que ya tenemos Como unos 7 o 8 años de estar en el aire Gracias a KMVH Public Television Porque nos ha dado todo este tiempo Y si no fuera por KMVH TV No hubiera conjunto en el Valle Pues Lupe Nosotros empezamos primero con la radio en 1998 Y luego en 2005, 2006 por ahí empezamos el TV show Y gracias a KMVH y South Texas Community Association La música de conjunto Ahora se oye por más estaciones de radio Y también se escucha throughout the valley Así que gracias le damos a KMVH Porque ellos nos dieron la oportunidad en 1998 Cuando en ese tiempo nadie nos daba la oportunidad KMVH dijo aquí están las puertas abiertas Y vénganse Y nosotros empezamos con el Acordeón de Texas Radio Show Y luego cambiamos al TV show Y de ahí para adelante La música de conjunto se ha levantado bastante Los conjuntos constantes que han estado Desde que empezamos Que fue Los Vantasmas Los dos Gilbertos Gilberto Pérez ¿Verdad? Vamos a presentar un conjunto más Este hablando de los bailes ¿Verdad? Ahora este año que pasó Fin de año ¿Cómo hubo bailes? O nequiera ¿Verdad? De conjunto Y uno de tu grupo que presentaron Bueno, los dos Gilbertos Para todos ustedes Aquí están Y uno de tu grupo que presentaron Y ahora a mis ojos se me alegra el corazón Hermosa porca que bailamos en rey sosa Con la redoba y el bajo testo ya cordial Al acordarme siento un gran sentimiento Y ahora a mis ojos se me alegra el corazón Hoy cada noche El conjunto toca porca Siempre me acuerda del amor que yo adoré Siempre me acuerda de mi querida renoche Y la sensibilidad que la frontera lloré ¡Qué hermosa porca que bailamos en rey sosa! Con la redoba y el bajo testo ya cordial Al acordarme siento un gran sentimiento Y ahora a mis ojos se me alegra el corazón Y ahora a mis ojos se me alegra el corazón Siempre me acuerda el corazón Siempre me acuerda de mi querida renoche Y la preciosa que en la frontera lloré ¡Qué hermosa porca que bailamos en rey sosa! ¡Qué hermosa porca que bailamos en rey sosa! ¡Qué hermosa porca que bailamos en rey sosa! Los dos Gilbertos, uno de los grupos constantes, así como los fantasmas, ¿verdad? Uno de los clásicos conjuntos aquí en El Vague. Así es, Lupe, Gilberto García, Rubén Garza, conjunto de los Gilbertos han estado tocando por muchos años y siguen como los fantasmas, siguen siendo uno de los favoritos. Vamos a continuar el programa, Polo, año tras año perdemos músicos, perdimos la calidad de músicos, hemos perdido a Tony La Rosa, Rubén Vela y seguimos perdiendo, de verdad, este año se nos murieron varios de nuestros músicos. ¿Alguno de los, Polo? Uno de los, Lupe, Mr. Flaco Naranjo, que tocaba con Rubén Vela y Rubén Vela también se nos fue, Lionel Pulido también nos avisaron que también falleció y también de Corpus Christi, Greg Paredes, un músico que tocó muchos años con muchos grupos, inclusive este Mr. Tony de La Rosa, también se nos fue y pues, ¿qué podemos hacer? Más que seguirle para adelante con la música de conjunto, pero nunca nos vamos a olvidar de todas estas leyendas. Greg Paredes es uno de los músicos de primera, tocaba, era bajista, era bass player, vocalista de la calidad de, que le gustaba a Don Tony de La Rosa, el desaparecido músico y pionero Greg Paredes, recientemente anduvo con un grupo que se llamaba Cuatro Rosas, su presentación aquí está, la hicieron en San Benito, aquí está, el pionero, desaparecido músico Greg Paredes, Cuatro Rosas. ¿Qué poco le importa el sol? Que el indio no tenga texión, que el poco me importa a mí, que el indio no tenga texión, todo este mal que te has hecho, el agua ignora la sed, el sol no sale y alumbra, tú no tienes corazón, porque el pecado penumbra, donde yo siempre el amor, donde yo siempre el amor. El que le exige es de plata, el tercero y lo demás, me vuelve de pura lagna, hasta los El 20 es un sol y hasta los 30 una luna, y a los 40 llego, no dejes ir a ninguna, porque te castiga Dios, porque te castiga Dios. La espiga que maduró, le dijo a la espiga verde, que en tierra ajena se murió, hasta la semilla pierde, si te vas a enamorar, la propiedad investiga, que el amor debe centrarse, como aconseja la espiga, y tendrá que florecer, como floreció la flor. Bueno, pues ya estamos otra vez de regreso, estamos presentándoles lo mejor de lo mejor. Tenemos grupos grabados todo el año, grabamos casi todos los grupos aquí en el Valle, lo que son grupos ya salieron en televisión este año, y tuvimos que escoger unos poquitos, aquí y acá, un poquito de tiempo que nos dan, son 28 minutos que tenemos para hacer este programa. Pero mira, otra cosa también, ahora todos que Facebook, y que Facebook, y que Facebook. Y yo hice este experimento, dije, vamos a preguntarle a la gente que está en el Facebook, se acaba el año 2013, se acaba, se acabó el año, ahora sí, ¿cuál fue el conjunto que tú dijiste? Es el mero bueno de todo este año. ¿Cuál que es tu pueblo? ¿El tuyo cuál era? Todos, Lupe, porque todos se merecen ganar. No le saques, bueno, la gente votaron, ¿verdad? Votaron los top three, fueron, estos fueron, mira, de la juventud. Rubén de la Cruz fue uno de ellos, ¿ok? Un grupo que a mí viene con caliente, los leones, estos son de Laredo. Hombre. Álvaro Solís, conjunto de los leones de Álvaro Solís, Laredo, Texas. La gente dijo que el conjunto de Facebook, survey, yo les dije que era un survey para el programa de radio que tenemos online, ¿verdad? Para el puro conjunto de radio. ¿Quiere saber cuál es el conjunto de ustedes? Ustedes dijeron, este que sigue aquí, Lázaro Pérez y su conjunto. Aquí está. Música Música ¡Gracias! 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 Este es un programa de Acordeón de Texas, un programa que ha estado en el aire por varios años y cada año hay músicos que logran, logran este programa, logran la Conjunto Association, y estos datos nos ponen en TV, nos ponen en radio, ¡Gracias! Bueno, pues con esto nos vamos a ir en el año 2013, ya se fue, se nos terminó el tiempo, aquí le voy a dar la chance a cada quien que diga sus dos, tres centavitos del año de parte de Lupe Sainz, Conjunto Association, le deseamos lo mejor en el año 2014, que sea el mejor año de toda su vida. ¡Gracias! 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 Tengo que ver, que me tienes mujer tan cambiado, que ya todo lo mismo me da. Que borracho me miran de diario, que no sé a dónde mi vida irá para. Si yo estoy vencido, vencida te veré, y pase lo que pase, tu cariño lograré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!